Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blam Y donde está mi gente, me fa mocher la tete Y donde está mi gente, si ye 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 Un, dos, tres, rago Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente, me fa mocher la tete Y donde está mi gente, si ye 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 Un, dos, tres, rago Worldwide, William William J. Falcon Man ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tuta Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huemos hoy Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you a epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searching for a badder bitch And you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them rap talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huemos hoy Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede humar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huemos hoy Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede humar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'll be on the drums I'll be on the drums Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces Que tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Me escribió esta palio Y yo puesto palio Bellaquera me tuiteó A quien no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Tú la matas a todas y estás con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piches Y un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, con mojada Cuando llamo Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Tócate 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 Que llores lo mismo desde el otro lado Tócate 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 Tú no sabes de la que me imagina Tócate 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 El piso mojado, cuidado con la zona Tócate 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 Como si yo estuviera en persona Cuando te vea, te voy a ver Cuando te vea, te voy a costear Si tú me lo pides, te voy a esperar Pero no pa' la calle Voy a estirarme el celular Tócate 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 Ey, yo no puedo esperar Yeah aah Eh Esta noche por mi dejo Pendiente que te voy a llamar Nos vemos Y el pellaquea Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas , me las va a quitar